La actividad es también la parte del espectáculo, la parte deportiva, aunque aquí todavía hay un poco de controversia, porque además esta actividad no se realiza en todo el país, sino que prácticamente viene siendo exclusiva de Guanajuato, Michoacán y algunos otros estados, donde utilizan el caballo para lazar al toro, derribarlo y hacer sus suertes. Bueno, se utiliza el toro y se utiliza el caballo, prácticamente en este deportivo, las lesiones que se suscitan en estos lugares, pues obviamente son lesiones que van a causar realmente un gran dolor para el caballo. Y, pues bueno, esa es la parte más crítica, les voy a pedir un poco de mesura porque los videos son fuertes, pero es nuestra realidad prácticamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, este, normalmente lo que hacen en estas plazas es, pues, violentar, pues toda la ley, ¿no? Aunque existen reglamentos, reglamento municipal para este tipo de situaciones, pero en realidad están violentando prácticamente parte, ¿no? Y, bueno, no hay un médico oficial como tal, donde todo el tiempo, que tenga todas las condiciones adecuadas para poder, este, trabajar en este tipo de correcciones, pero a la vez lo más crítico es... Gracias.